Música Dios lo hizo, pero el diablo lo protege Por eso no se quema, que el fuego te fue caliente Esa luz pa' su gente, de parte de Cortés Para el cartel del golfo y para nada no querés Me quieren muerto, pero lo siento Su pesadilla va a durar buen tiempo Me han dedicado varias mantas, tantas Yo voy directo, yo no mando Sartas, vamos, pegándole a la cima Aquí en la Juana, soy el más conocido de la tía En anonimato, vieran que bien se respira Solo conocen mi apodo, mi rostro, ni se imaginan Camionetas de redilas Un par de monos, mi cholos, les llamo y se activan 5.7 conmemoración Balas de punta morada con las risas de guasón Ven, 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 enemigos tienen y van Déjense caer pa' sacar el arsenal Andan muy bravos, salganle En 18.7 conmemoración Con el aparato eléctrico Afirmativo, me la paso bien bélico Ya me han querido dar pa' abajo No más porque soy el bueno, soy el que les da trabajo Yo puedo todo porque el pinche mundo es mío Yo puedo todo porque el pinche mundo es mío Con los fierros a bordo y en todo se nota el brillo Dele más calmado, le pasamos el cepillo Tony Montana, pero no es el de la Habana Acá en Sierra, Coca, Zumba, su raza pesada Todo está bien tranquilo, aquí no se mira nada Vamos avanzando, haciendo más grande el área Estoy escoltando al volante Dejante, rico, traficante, bien achangada Unas cosas ni inocente ni culpable Por las calles que yo ando sin Dar muchos detalles, vestimenta Como los ministeriales A que es diferente, no se ven las caravanas Los cuernitos son cortitos Con cartuchos de banana Mi raza anda bien surdeada Y no anda de camuflajeada Ruleteando, checando Cómo siguen los negocios Para poder avanzar Le tienes que ser ambicioso El dinero me está llegando Deharinando, de aceitoso Y no investigue Acuérdese cómo le van a los curiosos Pegando en la 57 y la 35 Si me muero mañana, mañana muero Siendo rico, esta es mi vida Mi destino, yo escogí andar en la lumbre Tengo rato en este ambiente Y ahora lo hago por costumbre En el canaro me miran a raja verga Dios lo hizo Pero el diablo los protege Por eso no se quema Que el fuego esté muy caliente Saludos pa' su gente De parte de Cortés Para el cárcel del Golfo Y para el mando 3 Se volvió a soltar el perro Buscando a quien morder Si le corres te alcanza Y entero te va a comer Para las peloteras Cortés paga por ver Al frente con su gente No lo pueden detener Fue fofoado Quedó en la última pelotera Donde los marinos quisieron nadar Pero en la tierra Se equivocaron De echar correnac Bajos en la puerta del sol No mal brillaban los balazos Ya llegó el morro menor Que los va a parar de culo No lo dudo si más de uno Son fanáticos de cuno Presumen dinero y armas Se sienten como en la selva Y cuando miran al león Salen corriendo las nenas Se buscan en las noticias Un vato que falleció Fue por ajuste de cuentas Y la vida le costó Tan cabrón Cosimón Fue el ganglón quien lo mató A ese vato con su flow Que al infierno lo mandó Vino por un pedazón de fama Y sé por qué no un pedazón de verga Es lo que le pasa a los pendejos Que no me la vienen Ni le ingresan Llegar a su madre Estados juntos Por separado También me la pelan Quieren cromarme la reata Pero los ignoro Y como quieras Sigo pa' de la Estoy perfecto en la improvisación Ya está medio hueva Se les unión Querían tiranera Se sienten mejor Se cagan simón Ábrete cabrón Doy tu pinche novio Y aquel panochón De los tres no se sé ninguno Hacen drenecitos Se besan el culo Pinches putos Seguimos echándole ganas Si quieres brincarse aquí estoy Tengo en la mente De un negociante Dime que no Si dieron la mano A ti se quedaron Ya solo recuerdo bien Me paso en el río De noche o de día Mucha travesía Ya me la sé Doble A o B que Aquí ando otra vez Y yo siempre les pego Con el cuero y el flaco También con el rufo Todos al istampar De fuego Dejo que rueden los dados La suerte viene de mi lado Así con mi gente Con todo el equipo Y mis santos bien encomendados Mi pasión al millón Son los gallos También las apuestas Negocios que me dejen feria Por eso la mente Va siempre discreta Varios se preguntan Que como le hago Se enfrenta el pelo Y el gano Estoy a la orden Se estira cualquiera Pero no cualquiera Ya le da la mano Si yo cabalgo Si siempre le salgo Arriba montando en la luna El mundo es pequeño La mente bien grande Por eso yo pienso En hacer mi fortuna Soy como cualquiera Se tiran respondo Diciendo lo mío Yo tengo el aprecio Pa' los que estuvieron Del día Yo aquí se firme Pa' todo lo que venga Conta la muñeca Me pelan toda la verga Saben que ando bien recio ¿Quién me va a detener? Ya se me hizo costumbre Andar en RG Soy generoso Yo ya pasé por ende Dicen que la humildad No se hereda Ni se aprende Viene de nacimiento Y así me es como crece Soy bueno con el bueno Y malo con el mala leche La envidia crece La gente problemática Por eso a la mano Siempre va la automática Pura matemática Pa' echarle mente Haciendo números Las cuentas y billetes La 5.7 Bien fajada, pendiente Y a ellos le damos uso Frecuentemente Acteando en el ambiente El tiro como vampiro Siempre ando sobre la idea Pero desapercibido Me chamaqueaban Y fui aprendiendo Y el día me la pelan Otro tiempo es otro pedo Me pongo capi Ando bien feliciano Porque el negocio Cada día mejorando Ando al cien Tirando rol A veces ando solo Pero a veces en convoy Y siempre pensativo Como en los juegos de béisbol Pensando en cómo Les voy a hacer otro Penaos del tomatito rojo Los de su rap vocal Los de Víctor Golfo Tres meses preso casi nada Aprendí dos, tres jugadas Que cuando salí a la libre A mi favor Utilizaban Eddie, Santona y Montana En mi corta diamantada Las iniciales de mi apodo Que ve los contras antes de la zumbada ZL13V8 es una bestia No me ven ni el polvo Cuando paso acelerado Loco por naturaleza No uso drogas Pero piensan que han ordeado Piense y piense Como si tuviera insomnio Pa' hacer billetes Vieran como me demonio En San Anto Pegando los pinches monos No hay nadie más vergas Por la estrella Ni por Fort Worth Que ande pegando Como yo lo estoy haciendo Con cada llamada Me estoy enriqueciendo Ese día Cortés se preparaba Con su cuerno de chivo Y su chaleco antigranadas Con sus doce estacas Los chamacos boom Bien pilas con sus metracas Y una hembra Que es de respetarse La blindada con Cortés Bien lista para apajarse Amante de la adrenalina Me las cobré Ellos la cagaron Y por eso la limpiaron Ellos ni se lo esperaron Lo siento Todos mamaron El nuevo león Camuflaqueado Al estilo camaleón Causar confusión Mientras yo Si no es a la acción El talismán Es un cráneo Así como el vengador Me insignia una calavera En las cachas Del pinche col Los primos y el alemán Pilas y andan en convoy Que ellos no perdonan Si la orden Yo la doy Chingo del lumbre Dentro del agua Cufo la gente Nunca me paran Sobra la mente Miedo pa' nada La migración No me mira la cara Cerquita o lejos De cumplir el sueño Por eso le chingo Ma' clean El árbol que nace Torcido Jamás se endereza Y eso lo aprendí Que no tengan miedo No ha significado Que yo hablo Si con mejor voy callado De bajo perfil Y eso está comprobado Que siempre les pego Por todos los lados Deja que prendan La pantanera Pegando del diario Y nunca se enteran Pitar nomás una En la viva afuera Si hay mucho negocio El billete llega No te pongas en frente Porque fácil te extermina Bragados no rajados Y ánimo en el cuadro Así llegaron los comandos Rapagueando a los pescados Junto al comandante Poli Comandante R1 Se rifaron la vida Por defender lo suyo Y para proteger al jefe Como fieles guerreros El señor Metro 3 Gadoado pistolero Todo el cartel del golpe Que suene la tambora Y que ruja Las amezas Sube tras las rejas En la sombra Todo un año Me aventé Y hice mi tiempo Como debería de ser En corto me aliviané Creció mi mente Aquí no gana El que no arriesga Tuve tiempo pa' pensar Y por eso salí Malverga Puras patas de 10 mil Son las que yo ando facturando Benjamín se echó mi amigo Con el Frank Que ando paseando Y nos bajamos la bandera Con el cuadro Siempre al tiro Cauteloso pa' que todo salga Como yo lo pido Y no me olvido Ando firme con mi compa El de la O Es riesgoso mi trabajo Pero el motivo es mejor Una bonita familia Que es mi más grande motor Que soy malo Soy mañoso Si oye de mi alrededor Que de mi hablen lo que quieras Pilas que ando de nuevo Oh Oye Hey que de rosa Hey que de vuelta Clasificación C.E. C.E. A la verga Es el comando Para el mar El comando exclusivo Y adulta Macabélico A la verga ¡Suscríbete al canal!